Buenos días, mis niños. Pues bueno, sigamos con nuestro pez de mar, ¿ok? Seguimos en la suma, seguimos contando nuestros animalitos y nuestra respuesta la ponemos aquí. Seguimos. De la misma forma, contamos nuestros caracoles, los grillos, y acuérdense de poner el resultado aquí. Aquí es lo mismo, nada más que como ya no tenemos dibujitos, volvemos a usar nuestra cabecita. Ponemos 4 en nuestra cabeza y en nuestros dedos 3. ¿Qué sigue del 4? 5, 6, 7. Lo pones aquí. Pongo 5 en mi cabecita, que no se me olvide que tengo 5 en mi cabecita. Y en mis dedos tengo 2, 5, 6, 7. Y así te puedes ir haciendo tus sumas. Entonces, en la siguiente página, de nueva cuenta necesitamos nuestros cubitos, o lo que se te haga más fácil, porque vamos a empezar a sumar, pero ahora de 4. Entonces, pon tus 2 cubitos y agrégale 4. ¿Ya viste cuánto te dio? 6. Si tengo 3 cubitos y le pongo 4, a la hora de contarlos, me dan 7. De la misma forma, pongo 4 y otros 4. ¡Sí! Ya me dio 8. Ahora, 5 cubitos. Le pongo 4 más. Ya me dio 9 cubitos. ¡Perfecto! Es lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a sumar nuestros animalitos más 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo con las abejitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí pongo mi respuesta. Y el último ejercicio del día de hoy, lo mismo. Aquí acuérdense que nos está marcando el número, pero el número representa que son 4. ¿Ya se fijaron? 1, 2, 3, 4. Más 2. 1, 2. Si yo sumo estos... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fueron 6. 6 arbolitos. 6 arbolitos. De la misma forma aquí. Acuérdate, tengo 5 en mi cabecita y 1 en mi dedo. ¿Qué sigue del 5? El 6. Exactamente. Lo estás haciendo muy bien. Bien. 8.